He llegado a la última hoja de guipur y lo que voy a hacer es poner los hilos auxiliares o hilos mágicos como les llamamos a veces para después poder esconder los hilos dentro de las hojas. Corto un trocito de hilo, yo lo utilizo del hilo encerado que gastamos en el password voy a cortar dos porque voy a poner dos hilos para poder esconder los cuatro bolillos. Si solamente queremos esconder dos pues pondremos un hilo pero así podremos esconder los cuatro. Voy a ponerlos en unos alfileres fuera de la labor dejando siempre el nudo fuera por supuesto. Voy a poner uno aquí y este que es un poquito más corto pues lo voy a poner aquí. Cogemos la parte que está doblada, el nudo se queda arriba. Cogemos la parte doblada y lo enrollamos en el bolillo central de la hoja de guipur. Este es el guía, este es el lateral de la derecha, este es el central y este es el lateral de la izquierda. Los voy a liar en el bolillo del centro, el que queda de vena en el centro de la hoja de guipur. Voy a liarlos, hago el nudo. Si para hacer las hojas de guipur cogemos los bolillos en la mano, estos hilos nos van a molestar un poco. Yo las hojas de guipur las hago sobre la mesa, por lo que no me molesta para nada que estén los hilos aquí. Voy a hacer la hoja y os explico cómo tenemos que sacar los bolillos. Ya he terminado la hoja, lo primero que tengo que hacer es quitar los dos hilos. Están un poco liados, vamos desenrollando. Ya tengo el hilo corto y el hilo largo. Voy a pasar primero el hilo largo. Lo primero y voy a sujetar este hilo corto para que no se me pierda. Vale. Ya tengo el hilo y ahora tengo que ver qué alfiler es el que corresponde a este hilo. Levanto y tiro un poquito. A ver qué hilo es el que me coge. Efectivamente me sube el largo. Vale. Voy a subirlo un poquito más. Es muy importante que no hayan ni nudos, ni el hilo esté doblado, que esté, mirad, que salga todo clarito. ¿Veis? Porque si hay algún nudo a la hora de estirar se nos va a atascar. Y si tiramos del hilo y se atasca es que está mal puesto el hilo. Porque si seguimos estirando y forzando lo único que hacemos es estropear la hoja de guíper. Voy a darle hilo a los dos bolillos que voy a pasar y introduzco los dos bolillos por el hilo. Pero tengo que mantener el hilo de los bolillos así, en esta forma. Porque si el hilo de los bolillos queda recto igual que el hilo que voy a estirar, claro, no podré subirlo hacia arriba porque no me estirará. La idea es que se forme un bucle y yo pueda estirar el hilo hacia arriba. Que es lo que voy a hacer ahora. Como ya sé que es este, yo ahora voy a estirar y voy a introducir el hilo de los bolillos. Lo sujeto un poco y estiro. Tiene que pasar suave. Porque si tiráis muy fuerte y no pasa, lo estropearemos. Yo sujeto la hoja de guíper. Veis como a mí me sale enseguida. Yo sujeto la hoja de guíper con el dedo para que no se estropee. Mirad, ya tengo aquí arriba. Voy a acercar la cámara para que lo veáis. Este es el hilo que yo he estado estirando. Veis como ya me ha salido el hilo de los bolillos. Lo veis aquí, ¿verdad? El hilo de los bolillos. Y si sigo estirando, suben para arriba. Pues lo que voy a hacer ahora es cortar. Voy a cortar por aquí. Voy a seguir sujetando los cabos para que no se me escondan y voy a quitar los bolillos. Veis, ya he quitado los bolillos. Voy a cortar un poco para que lo veáis. Ya he quitado los bolillos. Sujetando la hoja para no deformarla. La sujeto así porque no tiene ninguna sujeción. Voy a tirar del hilo hasta el comienzo. Veis. Ya tengo estos hilos escondidos. Por lo tanto, estos hilos yo ya los puedo recortar. Ya los tengo dentro de la hoja. Y ahora voy a hacer la misma operación. Yo siempre sujeto la hoja, pero es por precaución, por no deformarla. Voy a hacer lo mismo con el otro par. Abro bien el hilo para ver que no tiene ningún nudo ni nada. Estiro un poquito para ver que corre bien. Yo sujeto la hoja de guipur. Veo que corre muy bien. Y voy a pasar los dos bolillos. Igual que he hecho antes. Paso los dos bolillos sujetando para que quede un bucle que es lo que yo voy a subir hacia arriba. Este se me ha liado un poquito. Estoy dándoles un poquito más de hilo para no padecer. Y voy a estirar del hilo. Veis. La idea es meter el hilo de color al mismo tiempo que subo el hilo blanco. Veis. Ya lo tengo ahí en el inicio. Estiro suavemente. Aguanto la hoja, pero por precaución. Y veis. Ya tengo fuera el hilo de colores. El hilo de color. El hilo con el que he hecho la hoja de guipur. Corto. Saco el hilo blanco. Con cuidado. Estos son los bolillos. Ya los saco. Y el otro. Y el otro. Los otros dos hilos son los de el guipur. Voy a acercar la cámara para ver que están ahí los dos hilos. Sigo tensando el hilo. Y veis. Sin estirar excesivamente para que no se quede arrugada la hoja. Ya tengo escondidos el hilo de los cuatro bolillos. Me ha quedado perfecto. No me ha quedado ningún nudo. Y ya tengo terminado el pollito. Si tenéis el papel plastificado, podéis echarle un poquito de toque, que es el almidón este para planchar. Yo no lo puedo hacer porque, como no he puesto el plástico para hacer el vídeo, claro, si echas el toque toda la tinta se empezaría a derretir y se me mancharía el trabajo. Pero si vosotras sí que lo tenéis plastificado, podéis echarle un poquito de toque, dejar que se enfríe o aplicarle un poquito de calor con cuidado antes de quitar los alfileres. Y entonces quedará un poco almidonado y quedará con más cuerpo. Yo no lo voy a hacer. Simplemente voy a quitar los alfileres y a cortar los bolillos y los hilos a ras. Bueno, pues recién sacado de los alfileres y antes de poder almidonarlo y todo, así ha quedado mi pollo. Haciendo el patrón en espejo, hice este otro, que como veis, el derecho mira hacia el otro lado, al estar el patrón en espejo. Ya tengo una pareja que utilizaré para alguna aplicación o para algún cuadro. Solo me queda dar las gracias a la revista Bolilleras por el patrón y a Hanna Hunlovan por haber sido la diseñadora. Espero que este vídeo os sea de ayuda y me dejéis un me gusta antes de iros. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer de bolillos y otras labores, suscribiros a mi canal, que es completamente gratis. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!